Te voy a leer, te voy a leer estas 15 preguntas que nos estamos haciendo para conocerte mejor. Entonces, para ser productiva necesitas tener las técnicas correctas. No es que tú seas de buenas o que tú seas de malas, no, lo que pasa es que a veces no nos hacemos las preguntas, no sabemos en qué lugar estamos ubicados y obviamente nos vamos perdiendo. Entonces, con estas 15 preguntas, recuerda que estas 15 preguntas las vamos a hacer en un descargable para que entres a mi blog esta semana. Vamos a hacer un descargable para que tú tengas esas preguntas y tú puedas llenarlo, físicamente llenarlo. Ese descargable va a ser para que lo imprimas y tú descargues las 15 preguntas, coloques los diferentes generaciones que hay y vamos a ir armando esas preguntas. Entonces, no te angusties en este momento si no tienes el cuadro, que precisamente ese es el trabajo que yo voy a hacer. Voy a hacerles un resumen para que ustedes tengan todo el sistema y toda la técnica correcta, ¿ok? Vamos a hacer un descargable. Exacto, sí, tranquilas, tranquilas mujeres del futuro que yo, ese es mi trabajo. Mi trabajo es poderles dar, brindar las herramientas que ustedes necesitan para que ustedes realmente se eduquen y puedan realmente hacer ese trabajo tan especial de ser mujeres productivas. Bueno, entonces vamos a ir a las 15 preguntas que vamos a hacer. Yo te las voy a leer, las escribes, porque obviamente aquí en el programa de radio estamos para eso, para educarnos. Dame un segundito. Me está cargando acá el blog. Igual, mujeres, esta información está en el blog de la Escuela Cuántica Mía. O sea, yo de todas maneras, estas 15 preguntas están aquí en el blog. Si de pronto me estás escuchando en la radio y no puedes escribir porque a veces nos toca que estamos viajando, tenemos las manos ocupadas. Acuérdense que nosotras las mujeres hacemos muchas cosas a la vez. Aquí en el enlace donde están los comentarios te voy a colocar el blog donde están esas 15 preguntas. Entonces, vamos a mirar. Mira, ¿para qué son estas 15 preguntas? Estas 15 preguntas es una técnica que nosotros estamos usando y que son necesarias para nosotras ser productivas. Esa es, digamos, el significado. Preguntas para conocerte mejor. Durante esta semana nos enfocamos en esta información. ¿Qué pasó acá? Se perdió el live. Ok. Aquí estoy en vivo, sí. Listo, entonces, vamos a leerlas. Preguntas. Primero, fecha de nacimiento. Dos, ¿qué eventos han ocurrido en tu vida? Tres, ¿cuál es el estilo de comunicación que utilizas? Cuatro, ¿cuál es la tecnología clave que usas? Quinto, ¿cuáles son tus pasatiempos? Seis, ¿cuál es tu héroe favorito? Siete, ¿quiénes son tus competidores digitales? Ocho, ¿qué música te gusta? Nueve, ¿cómo te transportas? Diez, ¿dónde vives? ¿En qué gastas tu dinero? Esa es la once. Doce, ¿cuál es la red social que más usas? Trece, ¿cuál es el peor de tus miedos? Catorce, ¿qué es lo que más te preguntas? ¿Qué es lo que más te preguntas? Quince, ¿cómo te muestras en el trabajo? Porque nosotros tenemos diferentes facetas y de acuerdo a cada faceta, pues entonces nos mostramos. Entonces, ¿cómo te muestras en el trabajo? Perfecto, bueno. Entonces aquí ya tenemos estas quince preguntas que cada una de ustedes va a responder y vamos a darnos cuenta cómo cada una de ustedes tiene respuestas diferentes. Entonces, ayer trabajamos cinco preguntas. ¿Cuáles preguntas trabajamos ayer? Ayer trabajamos. ¿Cuál era la fecha de nacimiento? Esas preguntas las respondimos ayer. Fecha de nacimiento, como tú estás en el programa de radio, no sé si es la primera vez que me escuchas. Yo nací el 3 de febrero de 1966 y te voy a decir que en este momento somos, digamos, siete generaciones las que estamos conviviendo en este mismo momento y esas siete generaciones son las siguientes. También, si quieres escribirlas y si no, igualmente en el blog, están todas esas generaciones, están. La primera generación es la silenciosa que va de 1923 a 1945. La segunda son los Baby Boomers, que va de 1946 a 1964. La generación es la generación que va de 1965 a 1976. La generación es la generación que va de 1977 a 1981. La generación Millenials, que va de 1981 a 1997. La generación Z de 1988 al 2010. Y finalmente tenemos en este momento la generación Alpha, que es del 2011 al 2020. Entonces, con eso ya vamos formando una técnica. La técnica es ubicarnos dentro de esas siete generaciones, que posición soy yo de acuerdo a mi fecha de nacimiento. En mi caso, te voy a poner mi ejemplo para que puedas hacer tu ejercicio. Yo soy generación X, ¿ok? Ahora, me encantaría que tú me escribieras aquí tu fecha de nacimiento o simplemente me dijeras soy generación X, Millennials o lo que sea. De acuerdo a eso, vamos a comprender y nos vamos a conocer mejor y vamos a entender por qué mi papá, que es de una generación silenciosa, piensa de una manera diferente. Porque mi hijo, que es de una generación milenials, piensa de una manera diferente. Mi hijo nació en el año 1995. Entonces, mi hijo es de la generación, ah, no, perdón, mi hijo es de 1981 a 2010. Mi hijo es generación Z, él no es Millennials. Entonces, mi hijo tiene unas características en cuanto a la música, en cómo se mueve, en dónde vive, en qué gasta el dinero, es diferente a mi generación. Cuando nosotros aprendemos esta técnica de las 15 preguntas con las 7, son 15 preguntas por 7 generaciones, respondemos y nos ubicamos qué parte del rompecabeza nosotras somos. Ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer para poder tener esta parte de, para ser productiva, necesitas las técnicas. Bueno, hasta este momento, cuéntame si ya has aprendido algo. Cuéntame qué has aprendido. Ah, por aquí me están diciendo, Marimelda, ¿por qué no nos lee la pregunta que trabajaron ayer? Perfecto, listo. Ayer trabajamos las preguntas. Fecha de nacimiento. ¿Qué eventos te han movido en tu vida? ¿Cuál es el estilo de comunicación que utilizas? ¿Teléfono, email, emojis? Bueno, a mí me tocó, a mí me tocó en mi generación, que soy generación X. El estilo de comunicación que a mí me tocó fue los emails. En el caso de mi hijo, le tocaron los mensajes. Él se comunica por mensajes de texto, se comunica por redes sociales. Y en mi caso de mi papá, pues todavía se comunica por teléfono. A él no le gustan todavía las redes sociales, aunque está aprendiendo y está entrando en esa nueva era. Listo. Otra pregunta que hicimos ayer, ¿cuál es el estilo de comunicación que utilizas? Perdón, esa ya la hicimos. Cuarta, ¿cuál es la tecnología que usas? Entonces, por ejemplo, la tecnología de la generación silenciosa, la tecnología les tocó cuando se inventó el coche, se inventó el carro. Entonces, ellos utilizan el carro. Fue un invento en esa época. Pero, por ejemplo, los baby boomers, que son nacidos entre 1900, dijimos baby boomers, 1946, 1964. Ellos, la tecnología que se innovó en ese momento fue la televisión. Pero, por ejemplo, la generación X, la tecnología que innovó en ese momento fue la PC, la computadora. Para los millennials, hablamos de que era el smartphone. Entonces, mira que cada generación va cambiando de tecnología y para la tecnología de los generación Z, eran los VR, que se los mostré esta semana en un programa, donde son unos aparatos que se ponen en los ojos y se puede ver como en una tercera dimensión y se puede ver unos dibujos y uno entra a esos juegos como si fuera una realidad virtual. Esos son los juegos, los games y todo eso. Entonces, esas fueron las cinco preguntas que contestamos ayer. Hoy, quiero trabajar otras cinco preguntas porque me doy cuenta que esas quince preguntas no alcanzamos a contestarlas todas. Y quiero que cada día llenemos al menos cinco preguntas. ¿Les parece? Bueno, entonces hoy vamos a trabajar. A ver, ¿quién me contesta dentro del ejercicio que estamos haciendo? ¿Hay alguien que me pueda contestar cuál, cuál genera, cuál, cuál, qué preguntas tienen? O si pudieron contestar algo, ¿qué tecnología usan? ¿Cuál es el estilo de comunicación que usan? Estoy esperando de pronto alguna respuesta. Por aquí me dicen que nacieron en 1981, ¿ok? Entonces, si naciste en 1981, eres genial y me dices que eres muy buena para usar la tecnología de los smartphones. Bueno, perfecto. Me encanta. Gracias, gracias por contestar. Lo de las, el ejercicio que... Ok. Por aquí a ver quién más me está escribiendo. Nació en 1974. Ok. Entonces, en 1974, eres genial y usas el smartphone. Excuse me. Mira, mira, el smartphone está de moda. Qué bueno. Me alegra muchísimo. Y usas la... Ves mucha televisión. Perfecto. Ah, bueno, hay gente que... Mira que hay gente que ve mucha televisión. Es la tecnología que más usa en la televisión. Perfecto. Sí. Bueno, ya me van escribiendo y yo en el transcurso del programa voy leyendo lo que ustedes me van escribiendo. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Listo. Si de pronto no leo en el momento en que lo escriben, eh, tranquilas que yo lo leo ahorita. O sea, no necesariamente a veces me contestan y yo estoy enfocada en contestar las otras preguntas. ¿Cuáles son las otras preguntas que vamos a contestar entonces? Eh... ¿Cuál es la tecnología que usas? Ok. ¿Cuál es tu hobby? Esa es otra pregunta. ¿Cuál... ...es tu hobby? Voy a escribir las próximas cinco preguntas que vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Para que trabajemos tú y yo esas preguntas hoy. ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu héroe? ¿Qué música escuchas? ¿Cómo te transportas? ¿Dónde viven? Cuando pregunto ¿Dónde viven? La pregunta es si viven por ejemplo si vive como jubilado en casa si vive en una casa en una mansión si vive en un apartamento propio si vive en una casa alquilada o en casa de los padres mira que cada información nos va dando un conocimiento nos va dando una información donde aprendemos a conocernos donde aprendemos a conocer el entorno y aprendemos a entender el por qué aquí esta técnica que nosotras estamos trabajando es para entender el por qué tú eres así a veces no entendemos y nosotros decimos yo no entiendo por qué a mí me pasa esto yo no entiendo por qué vivo lo que vivo yo no entiendo por qué yo soy tan de mala yo no entiendo por qué esta situación lo que pasa es que el por qué se da de acuerdo a tu generación el por qué siempre mujeres aprendan esto escriba ahí el por qué siempre va al pasado el por qué siempre va a una historia o sea por qué mi papá es como es por qué él nació en la época de posguerra porque él nació y no había ni televisión porque él nació y no había internet no había smartphone no había la única comunicación era por teléfono porque él aprendió no había escuela no había educación no habían estos sistemas entonces usted cómo le va a pedir peros peras al olmo pero por qué mi hijo es de esta manera que se mantiene metido en la computadora porque él nació dentro de la era del internet de los juegos del VR de la música stream de los videojuegos ellos los niños nacieron dentro de la tecnología y para ellos manejan tan fácil la computación que nosotros en mi caso yo me quedo como pero mira este muchachito de 5 años sabe más que yo saben manejar Zoom saben manejar Whatsapp saben manejar en Youtube saben manejar redes sociales y uno le queda como así tienen todo acceso a todo tipo de información entonces el sentido la técnica que nosotras estamos utilizando en este momento es para entender por qué razón yo traigo estas creencias porque por ejemplo cuando yo te digo cuál es tu hobby en mi caso voy a contestar los míos hobbies si quieres saber cuáles son mis hobbies ah no si ah bueno listo hágale pues que le voy a contar pero cuénteme usted los suyos a ver vamos a ver voy a esperar a ver a que me escriban por aquí el hobby ay mira la juanita el joven de juanita bailar a mí también me gusta mucho bailar el hobby otro hobby que a mí me encanta a mí sí me gusta bailar me encanta bailar el hobby me gusta mucho leer ese es uno de mis hobbies qué otro hobby te gusta bueno a mí me gusta bailar leer a ti que te gusta por aquí me dicen que les gusta escribir perfecto a mí también me gusta escribir qué otro hobby te gusta me gusta la natación por aquí escriben que les gusta los patines perfecto mira yo no aprendí a patinar nunca por ejemplo yo no aprendí a patinar porque en mi época yo no sé si se usaban los patines yo no me acuerdo vos te acordás a ver cuéntenme a ver si en la época de ustedes tenían patines a mí no me tocaron los patines pero ya estaba grande ah pero a usted sí ah claro si usted es de qué de qué año 1986 claro aquí te tocaron la época los patines entonces fíjate que hasta los hobbies crean una diferencia en el modo de ser en los hobbies de las personas vamos a mirar otra pregunta cuál es tu héroe cuál es ese héroe que tú veías cuando estabas pequeña bueno yo me acuerdo la mujer maravilla ay se acuerdan de la mujer maravilla y saben cuál otra me acuerdo del programa que me gustaba la mujer biónica se acuerdan de ella entonces la que nació en 1995 me va a decir mujer maravilla yo no vi esa mujer la mujer biónica yo no vi esa mujer o sea todo depende del contexto ajá por aquí me están escribiendo eso cuáles son cuáles son esos esos héroes vamos a ver yo les leo que me están escribiendo denme un un segundo voy a a leer acá los héroes de acuerdo a la época a la época claro exacto exacto mujeres digamos existen existen diferentes superhéroes de acuerdo a la época está muy bien me encanta lo que me escribiste claro claro ahora mira que los superhéroes han existido a mí me gustaría saber mi papá no sé si qué bueno que me contestara y si no me gustaría que porque él está escuchando el programa de radio y me gustaría preguntarle mi papá tiene 80 80 años lo voy a dejar de 80 no va a cumplir más años por ahora lo voy a dejar de 80 cuál ha sido tu superhéroe y mira que hay una cosa muy importante en esta pregunta creían que la idea de superhéroe superhéroe es exclusivamente actual y no muchachas a lo largo de la historia siempre se han imaginado individuos dotados de unas capacidades superiores y que como que ayudaban a la humanidad yo creo que es una necesidad biológica de nosotras los seres humanos saber que hay un superhéroe que hay una persona que que todo lo puede que puede salir adelante que puede triunfar que puede porque tenemos una necesidad de 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 salir adelante de de lograr sueños y de que podemos romper con muchas cosas y muchas maldiciones y muchas cosas porque antes se creían el diablo entonces tenía que haber un superhéroe como bueno para mí superhéroe uno de mis superhéroe vamos a hablar de uno mío muy especial se llama Jesús yo amo a Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret este es uno de mis superhéroes ese es es como como un modelo para otras personas puede ser no sé un ángel en fin hay diferentes superhéroes un santo por ejemplo para Stanley bueno eso ya está muy muy por allá en la en la historia de los siglos veinte en esa en esas siglos existía Hilma Hilma Mesh el primogénito el primogénito y modelo de todos los grandes héroes literarios y mitológicos fue ideado en Sumer quien sabe si con alguna leve base real bueno eso es uno Crisna Crisna también fue otro superhéroe Hércules en la en las antigüedades clásicas había un superman había un superhéroe era Hércules bueno yo ese para mí no fue para ti si fue Hércules ah bueno entonces si ven muchachas que para un para ustedes hay unos superhéroes y para otros no yo no me acuerdo de Hércules así me acuerdo Hércules no fue el que le dice ok vamos a ver que dice por aquí superhéroes si alguien en la antigüedad clásica podía parecerse a superman era Hércules sin duda claro hasta tenía una capa en forma de piel de león ok perfecto fue otro descendiente de divanés Zeus quien lo engendró con la reina Alcmena que recibió su portentosa fuerza nada más que nacer estranguló a dos serpientes en la misma cuna como le parece ese Hércules que tan jodido llevó a cabo prodigiosas misiones las famosas 12 trabajos encargados por el rey y bueno ese para ti es Hércules yo no me acuerdo de él Sansón claro ese es otro superhéroe mira no me acordaba de Sansón Sansón exactamente el de la melena el que tenía poderes con el cabello esas son películas que yo esas sí son películas que me he visto muchachas ¿cuál otro superhéroe? Goldman no lo conocí San Jorge tampoco el caballero verde tampoco Sigifrido no Rospam tampoco San Patricio no Roldan el sí no muchachas bueno cada una de ustedes mira por aquí hay una que escribe que es San Francisco de Asís ah mira San Francisco de Asís oh mira ese es otro superhéroe en fin muchachas cada una va a tener un superhéroe digamos para las niñas yo tengo una amiguita que tiene siete años ella ella tiene un superhéroe es ahí está de unicornios ella tiene unos superhéroes entonces fíjate para mi hijo también tiene otro otro diferentes superhéroes me gustaría saber cuál es el superhéroe de mi hijo lo va a preguntar para muchas personas otro superhéroe es Superman bueno hay muchas respuestas gracias muchachas por escribirme gracias por estar aquí conmigo de verdad que hacen más interactivo el el programa perfecto diez grandes héroes ay mira por aquí me están hablando de Mohammed como se llama este los diez grandes héroes de nuestra época los diez grandes héroes de nuestra época con una misma misión y bienestar de la humanidad a mí sí este sí Mohammed Gandhi me gusta ese me gusta también muchachas Mahatma 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 Gandhi ajá que hice yo aquí Mahatma Gandhi ese es otro perfecto cuál otro Oscar bueno Dalí Lama bueno yo no Dalí Lama más o menos Dalí Lama vamos a mirar cuál otro superhéroe tienen por aquí ah pues que Dalí Lama 6 de junio de 1935 yo no había ni nacido bueno pues no importa él es un él es un gran personaje eh premio Nobel de la paz en 1989 ah bueno yo ya estaba grandecita bueno eh quién más a ver mujeres Trump por ahí me dicen que es Trump están lindas bueno mujeres dejamos este esta pregunta me gustaría saberla de mi hijo le voy a preguntar a mi hijo ahora cuál es su superhéroe a mi papá lo voy a preguntar y a mi esposo sigamos muchas gracias esta pregunta qué música escuchas qué música escuchas esto es muy importante súper importante ustedes sabían que la música reprograma nuestro ADN vamos a ver qué música escuchas esa es la otra pregunta mujeres que nos estamos haciendo hoy la música de esta época cuál es no pero no necesariamente no no necesariamente muchachas es la música de esta época porque la música de de las siete últimas generaciones es diferente por ejemplo a mí me gusta la música de despecho pero mi hijo no no le gusta pero todo depende también donde haya nacido si por ejemplo ahora cuáles músicas se está escuchando el reggaetón pero decir a mi papá no le gusta el reggaetón pero a mí me gusta la música huasca la música de despecho pero puede ser que a ti que naciste en México te guste Vicente Fernández te guste las rancheras pero puede ser que a mi hijo le guste a Noel o a a esta niña ¿cómo era? la que nació que es Millenian Karol G ¡ay! sí ya sé quién claro a ti te gustan exactamente entonces mira que cada una va teniendo diferentes respuestas de cuáles son las canciones cuál es la música que más van escuchando perfecto por aquí a ver vamos a ver qué más mira cuáles son las 20 canciones más influyentes en la época de los Millenians ah pero esto 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 está Bruno Mars Kicks Tangany Rosalía Drake Rolling in the Deep The Scientific Coldplay ah no ¿sí ve? a mí me esa esa información es como si a mí me hablara en en chino yo no conozco esa música entonces claro cuando yo me siento con una Millenians cuando yo me siento con una persona que es como mi hija porque los Millenians biológicamente podrían ser mi hijo vamos creando un abismo entre una generación y la otra y en la media en que nosotros vamos creando ese abismo es como que me inviten a mí a una reunión con unos Millenians donde me colocan una música que a mí no me suena y yo digo ¿qué es esto? bueno despacito de Luis Fon me dicen por acá ah bueno en el caso ahí sí ya yo me voy como metiendo más para tu lado despacito de Luis de Luis Fon bueno por fin encontré alguien que escuchaba música parecida a la mía pero imagínate de Bad Romance ah de Lady la Gaga Gaga Lady Gaga yo nunca escuchaba música de ella mira y a ti te gusta oh mira te gusta Lady Gaga ok perfecto si a mí me invitas a una fiesta y me pones esa música me da un sueño no no que pereza yo digo ay que música tan aburrida a veces mi hijo pone una música que yo digo ay Santiago bajale a ese volumen que que volumen tan horrible eso está muy alto no me gusta ese volumen tan alto o cuando por ejemplo yo me acuerdo cuando yo estaba joven que yo colocaba salsa y mi mamá decía ay no esta parece nacida en una como era que mi mamá me decía usted parece nacida en una quebrada que le gusta la música duro y la salsa que a mí no me gusta bueno entonces todo ese contexto si vas a una fiesta de millennials y tú eres una generación baby boomers por ejemplo obvio que entre las dos generaciones hay muchas cosas que no hay en común y entonces van a chocar no 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 van a tener una conversación y por eso razón es que para ser importante necesitas aplicar técnicas y esto nos hace se hace mediante la educación mediante el conocimiento hoy estamos educándonos acerca de los diferentes conceptos de la música de los de los millennials por ejemplo los rolling in the deep óigame yo ni siquiera sé qué es eso la confirmación de la británica como la gran voz de nuestro tiempo heredera de ara ah no usted me está hablando chino yo no sabía entonces vas viendo que vamos encontrando cada vez está viendo más abismos entre nosotros mismos y tenemos que hacer una tarea de integrarnos esto que estamos haciendo y esto que yo estoy haciendo con estas 15 preguntas esta técnica que estoy utilizando es muy valiosa para poder entender el contexto en que nosotros estamos y poder saber cuáles son nuestras debilidades cuáles son nuestras fortalezas y en que nosotros estamos fallando y nada se da por el azar sino que todo en la vida muchachas es una técnica bueno mujeres mira ya me estaba acostumbrando a hacer el programa más más cortico y hoy ya vamos a terminar es porque más largo porque estamos en el programa de radio pero ya estoy cerrando estas preguntas te dejo donde vives si eres jubilado vives me imagino que estás en tu casa sentadito ahí viéndome o escuchándome en la radio si eres una milenial me imagino que estás trabajando y tienes los audífonos a lo mejor no estás disponible en la casa estás trabajando en donde vives estás en un apartamento propio pero me imagino que si eres un alfa ni siquiera estás aquí en el programa de radio o sea una persona nacida de 10 años no creo que esté escuchando este programa entonces mira que tener también el conocimiento de la audiencia a qué tipo de personas yo me estoy dirigiendo para yo ser productiva esa es la primera pregunta ¿cuál es mi como se dice mi radio escucha quién es la persona que me está escuchando quién es la persona que conecta la radio quién es la persona que escucha la radio un muchacho de 10 años no se va a conectar en Latino Radio TV no creo porque ellos les gusta la música stream entonces ahí vamos mirando y dejamos de gastar esfuerzos en el área que no necesitamos y nos concentramos en el área que si necesitamos para eso después muchachas de estas preguntas de esta técnica de las 15 preguntas 15 por 7 de las 15 preguntas por 7 generaciones y vamos a establecer un PDF que va a ser descargable aquí en la escuela cuántica mía para que ustedes lo llenen vamos a trabajar cuáles son los objetivos cuáles son los las estrategias y cuáles van a ser las tácticas que vamos a utilizar y con eso vamos a cerrar ya el reto porque les cuento que hoy es el día número 30 y faltan 15 días para que se acabe el reto y el próximo reto va a ser muchachas les voy a contar pregunten chisme ay cuál es el chisme mujer el próximo reto va a ser lanzamiento de mi libro lanzamiento del libro romper romper maldiciones generacionales por fin está ese libro listo para imprimir por fin gracias a Dios porque gracias a la disciplina gracias al sacrificio gracias a a la a la constancia gracias a al obstinamiento en querer ser escritora gracias a ese talento gracias a Dios ese libro ya está listo para mandarlo a imprimir y en los próximos 45 días será el lanzamiento y el próximo reto va a ser acerca de mi lanzamiento del libro romper maldiciones generacionales que quedó listo entonces luego se los mostraré vamos a hacer un webinar vamos a hacer no eso va a ser un lanzamiento muchachas si estoy muy contenta claro bendecida agradecida que libro número es es el libro número 10 ya está ya estará el libro número 10 en papel si va a estar en papel en amazon y también lo voy a tener para mis eventos me voy a hacer firma de libros y muchachas que emoción les estaba hablando la escritora que empezó jugando y hoy es una realidad bueno mujeres se me acabó el programa de radio se me acabó esta belleza los libros si los puedes encontrar en amazon en amazon los puedes encontrar mira aquí en la en la en la escuela cuántica mía tenemos un link donde están los libros aquí te lo voy a pasar también libros cuánticos si son libros cuánticos mujeres porque he hecho unos viajes al futuro he hecho viajes al pasado he roto maldiciones he ido he usado cuántica un neurociencia no mejor dicho que no habré usado para romper con todas estas maldiciones y finalmente ser una mujer productiva y ser la mujer que soy hoy gracias a mi pasado gracias a toda esa información que obtuve hoy tengo la dicha la gracia de tener 10 libros que obviamente los he vendido trabajo como escritora y pues produzco todo eso bueno mujeres nos vemos voy a cerrar el programa de radio las espero la próxima semana y las dejo con este pequeños música bye bye Hasta que lugar donde jamás se había soñado. Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Cuba, España, Estados Unidos y más países detrás de un micrófono. Claro está, Latino Radio TV. Síguenos en las redes sociales y darnos un me gusta. Así que nosotros seguiremos creciendo juntos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros somos Latino Radio TV. ¿Eres doctor? ¿Quieres ser doctor? ¡Hey! Nosotros somos la única estación de radio por internet la cual tiene humanos comprometidos y atentos. Además, somos un espacio donde hay diversas oportunidades de crecimiento y marketing porque ser doctor le da un plus a tus actividades y estar dentro de Latino Radio TV te dará la oportunidad de participar en otros de nuestros medios de comunicación digitales como son, y serendos online, cat magazine, maratones, radiofónicos y mucho más. Además, contamos con un área de formación, capacitación y locución, coaching, conferencias y demás. ¡Claro que sí! Repito, más 1-954-536-9921. Se separa de la familia de Latino Radio TV. ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace vibrar? ¿Llorar, cantar, reír? Mucho que pensar, reflexionar y decir. Mi nombre es Pino Duque y te invito a nuestro programa Pensamiento y Reflexión. Punto de Encuentro, El Corazón. Todos los domingos a las 10 a.m. hora Miami por www.latinoradiotv.com. Los esperamos. En el camino de sueños habrá muchos obstáculos. Ahora, si me pongo las que me gustan, me va a gustar el camino. Mi nombre es Cepo y Gina Cepes, Life Coach Integral, y te invito a mi programa Te Va a Gustar. No, te va a encantar ver todos tus sueños a tu realidad. Conte, latinoradiotv.com. Los días jueves a las 2 de la tarde, hora Mariana. Y Cepo, te va a gustar. Cambias el lugar desde donde miras. Las cosas que miras cambian. Por nosotros y por nuestro desarrollo personal. Les hablo Mente desde Duque, desde España. Y les doy las gracias por estar aquí en el programa Se Crea y Emprende. Con latinoradiotv.com. Muchas gracias y bienvenidos a Se Crea y Emprende. Les esperamos los miércoles a las 9 y media de la noche. Besos. ¿Te atreves a encontrar las llaves que conectan con tu interior? Yo soy Ali Rosado y te invito a que me acompañes a abrir las puertas de tu crecimiento personal en el programa Llaves para el Alba. Todos los martes a las 9 p.m. hora Miami y a las 8 p.m. hora Ciudad de México por www.latinoradiotv.com. Inspirando tu lado humano. ¿Te has preguntado? ¿Qué logros has tenido? ¿Cómo termina tu día? ¿O cómo empiezas la semana? Te invitamos al programa Con Arama de Café. Con Héctor y Lizué. Donde podrás descubrir el propósito de tu vida. Todos los domingos a las 9 de la noche. Tiempo de la Ciudad de México. Por www.latinoradiotv.com. Inspirando tu lado humano. ¡Gracias! ¡Gracias!